Buenos días, me llamo yo Ramiro Flores, estamos aquí en el Ero Grande de Agua. Bueno aquí estamos con algunos de mis compañeros que entraron aquí en el Ero Grande. ¿Cuál fue tu experiencia en el Ero? Pues fue muy difícil encontrar los fósiles, ya veo que es difícil que los paleontólogos se encuentren aquí en el Ero Grande. ¿Fue difícil encontrar? Sí, fue algo difícil, pero como que cuando encuentras, dices, wow, como que son más grandes de lo que pensé. Y cuando los ves como que piensas que ellos son fósiles. ¿Qué te pareció en el Ero? Muy divertido, porque encuentras en el Ero Grande. Bueno, estamos con algunos de mis compañeros que hablaron del Ero Grande. Y bueno, a mí me pareció muy bueno el Ero Grande aquí en Ciudad Juárez. Me gustó mucho estar aquí en La Rodadora. Les invito a que entren aquí a La Rodadora. Bueno, aquí los invito a que entren a La Rodadora. Yo reporté este video. Me llamo Ramiro y mis compañeros, y les invito a que entren a La Rodadora. Espero que les haya gustado. Gracias. Adiós.